Bueno, con Peso Pluma yo tengo un tema grabado, pero no salí yo. Un saludo para Hassan. Sí, sí, y yo tengo mucho cariño y mucho respeto por Hassan. Es una gran persona y hace poco lo acompañé a su show en Brooklyn, la semana pasada. Nathanael, obviamente de los que abrieron las puertas también, como de la nueva generación. Está brutal. Bienvenido otra vez a Latin Music Week. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Han sido un par de años desde que viniste. Uy, hace cinco años, ¿no? Sí, yo creo que más. Ahora, José fue, creo que el segundo panel urbano que hice en Billboard Latin Music Week y tú lo curaste y se llamaba The Future of Reggaetón, ¿te acuerdas? Sí, 100%. Invitaste a Nicky Jam. Estuvo Nicky, estuvo Farru. Sí. Estuvo, habían muchos. Con panelazo. Están duros. Bueno, y aquí estamos de vuelta. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Gracias por venir a acompañarnos hoy a esta charla. Nos sentimos muy honrados de tenerte, mi colombiano. Medallos. Sí. Eso, mi hijo. Yo a Colombia. Eso. Latino, Latino gang, 100% siempre. Ahora, hace unos días anunciaste a Perfect Day with J Balvin, que es la serie nueva que va a salir por Peacock. Pero todo el mundo oyó este anuncio, si no les cuento en tres segundos. Es una serie de entrevistas donde él va a estar, bueno, tú cuéntanos de qué es. Sí, se llama A Great Day with J Balvin, realmente es compartir con los artistas o las personas públicas y sacarlos de su zona de confort, hablar de temas que normalmente ningún artista habla, que son sus miedos, sus preocupaciones. Cosas que son, cuando van al show se van a dar cuenta que, no sé cómo hice, pero logré que sacaran mucha información que nadie había tenido frente a sus situaciones espirituales, de salud mental, de salud en general. Cuéntanos algunos nombres que están entre los entrevistados. Está, bueno, la primera, el primer season está Jimmy Butler, está Demi Lovato, está Anita, está Brooklyn Beckham, tenemos varias gente, ¿verdad? Y es un show, porque la vez pasada que sacaste un proyecto hacia audiovisual, fue un documental sobre ti, esto es realmente sobre otras personas. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver conmigo. Sí, nada que ver. Si estás poniéndole como el spotlight a otra gente y en rayo también, la mitad de los tracks son colaboraciones, muchas de ellas con artistas nuevos. ¿Tú sientes que estás como en un momento de tu vida y tu carrera donde quieres que otra gente brille también? Desde que empecé, desde que empecé siempre me ha encantado colaborar con artistas nuevos, no es algo que está pasando en esta etapa de mi vida, ni mucho menos. Siempre quise tener la oportunidad que me dieran esa luz con algún artista que tuviera una posición mucho más grande que me pudiera permitir que la gente me conociera y no pasó conmigo. Entonces, quiero que le pase a los demás y que puedan vivir ese sueño de elevar sus carreras en lo que yo pueda. Servir como un medio, simplemente, con ningún interés de absorber lo que ellos hacen, ni mucho menos. Bueno, y vamos a volver a ese tema ahora, pero oigo que todo el mundo está comiendo sonchitos, ¿verdad? Uy, qué rico, van a pasar unos por ahí. Y tú eres la cara de esta campaña nueva de Chitos de Deja tu Huella. A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste. It's a big campaign. Sí, la campaña de Chitos de Deja tu Huella, que es realmente ayudar a los latinos que tienen su empresa, que tienen la visión de su sueño artístico, su sueño laboral, de apoyarlos e invertir en su sueño y hacerles el camino un poco más fácil. Finalmente no va a ser fácil, nada es fácil en la vida, pero podemos guiarlos y ayudarlos a que tengan una infraestructura para que puedan seguir desarrollando su sueño. Ahora tú, hablamos mucho cuando hicimos la entrevista de la portada, hablamos mucho de lo que quiere decir dejar, sin saber que había campaña de Chitos, debo decir, porque en esa época no había, pero de lo que quiere decir dejar tu huella y dejar un legado y como en qué momento tú te diste cuenta que estabas haciendo precisamente eso. Bueno, todavía falta mucho, la verdad, pero pienso que siempre mi mente, mi mentalidad ha sido no sobre José, sobre Ibalme, sino sobre la cultura latina en general. Por eso empezamos con lo de Latino Gang, realmente antes a los latinos como que nos sentían, ahora nos están viendo y eso es lo más importante, que nuestra cultura siga elevándose, que vean que estamos presentes, que en los lugares donde antes no teníamos la oportunidad de sentarnos, ya estamos sentados la mayoría. Así que la debía seguir elevando la cultura latina a donde quiera que vayamos. Yo quiero que pongamos tu canción 6 AM. Ajá. Joyce, can we play just a little bit of that video or of that song? Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo comí a noche. ¡Epa! Oye, una canción buena, es una canción buena, ¿hace 10 años? No, no tanto. No, ¿de qué año es 6 AM? No, 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 eso no hace 10 años nunca en la vida. Sí, sí tiene. No, eso es por ahí, ¿qué? Por ahí 7 años, por ahí sí mucho. Sí, a ver, que un experto aquí nos diga. Por ahí, alguien que tenga la información. 2016, bueno, 8. Ah, dice que no tiene 10. Yo soy artista de la nueva escuela. ¿Qué estaba pasando en Colombia con la música urbana? ¡Ay! ¡2013! ¡2013! Ok, bueno. ¿Qué estaba pasando en Colombia en ese momento? No, pero un minuto, paréntesis. Sí. Eso habla muy bien de ti, que una canción del 2013 todavía la está cantando todo el salón. No, no, claro, obviamente, sino que pensaba... ¡Eh! ¡Gracias! No, no, sino que pensaba que era hace menos. Que pase como yo me siento de 13, entonces... Pareciera que fue ayer. La verdad que sí. Mi mamá tenía razón. El tiempo corre. El tiempo corre. Pero bueno, con más veras, hace 11 años, ¿qué estaba pasando con la música urbana en Colombia? En ese momento estaba explotando ya a nivel internacional nuestro movimiento desde Colombia. ¿Sí estaba explotando, José, tú sientes o estaba... Bueno, la verdad era yo casi que yo solo, más o menos. Porque ahora es que hay un movimiento en Colombia. Ahora hay artistas de diferentes géneros urbanos. Son trapero, los que hacen drill, los que hacen danso, los que hacen afrobeat, los que hacen reggaetón. Ahora sí hay un movimiento. Antes en Colombia prácticamente éramos muy pocos. Y las primeras, como los que tuvimos la oportunidad de tener como esa exposición dentro de Estados Unidos, yo creo que al principio sí estuve solo. Realmente tuve una temporada que estuve solo y es real. Y no estoy diciendo porque era el mejor. No, simplemente trabajé y se permitió que yo fuera los primeros que tocaran acá la puerta dentro del reggaetón. Después llegó Maluma y Carol y Fade y todo el combo para arriba. Pero en esa época fui yo como el primer colombiano que vino a Estados Unidos a tocar las puertas con el reggaetón. Y fui mi primer número uno en Billboard, si no estoy mal. Es que es una canción sasa. Ahora mencionas a Carol y me encanta porque Carol y tú se conocen hace mucho tiempo. Y ella es amiga tuya y de hecho te invitó como guest artist en su show del estadio en Nueva York. Hace seis meses. Sí, por ahí. Sí, sí, sí. Fue un momento muy lindo la verdad porque Carolina es una persona que hay que admirar y respetar muchísimo. Porque me tocó ver todo su proceso, toda su paciencia, su resiliencia de frente, aguantar, aguantar y aguantar hasta que llegó su momento. Pero yo siempre supe que se le iba a dar y ella sabe. Siempre tuve fe que iba a llegar su momento y pienso que apenas empezó su momento. Creo que falta mucho por hacer. Ella es definitivamente una mujer que empodera fuertemente a todo el mundo. No solamente a las mujeres, a todas las personas a soñar que sí se puede. El respeto para mí y para Carolina es increíble. Ahora hablábamos el otro día de uno que... Y lo digo porque hay muchos nuevos artistas acá, muchos nuevos managers, muchos nuevos promotores, mucha gente que está tratando de abrirse un camino en un mundo de muchísima música. Es difícil sobresalir. Y uno, ¿qué hace cuando no hay un mapa? O como dicen en inglés, cuando no hay un blueprint. Cuando tú empezaste, tú sentiste como que esto no va a poderse dar porque no hay nadie más haciéndolo como lo hago. No teníamos un mapa, pero teníamos ganas. Creo que eso es lo más importante. Porque obviamente el reggaetón, Puerto Rico, los pioneros del género como tal. Pero yo no tenía un referente al lado. Yo tenía a Juanes, tenía a Carlos Vives, tenía a Shakira. Pero ninguno de ellos podía seguirle su mapa porque finalmente es un género totalmente diferente. Y cuando yo me decidí ser artista dije, ok, tenemos a Shakira, tenemos a Carlos Vives, tenemos a Juanes, y el que se me olvidé, que me disculpen. Pero falta un artista de reggaetón que represente a Colombia. No lo tenemos. Y yo vi la oportunidad para poder lograrlo. Pero fue muy difícil, la verdad, porque quitar ese mito frente a que solamente los artistas de Puerto Rico podían hacer reggaetón fue una tarea supremamente difícil. Porque es cambiar el concepto de la mentalidad social. No era como que solamente de la industria, sino realmente del público en general. Si no era de Puerto Rico, no era reggaetón. Y si reggaetón era de medallo, era como que, en serio, reggaetón de medallo. Y, sin embargo, lo que yo vi fue una gran oportunidad. Al principio fue muy difícil, obviamente, porque recuerdo que cuando empecé a sonar la radio, la gente, ah, ¿de dónde es? ¿de Medellín? Uy, ¿cómo así? Uy, lo vamos a bajar. ¿Pasaba? Cuando sabían que no eras de Puerto Rico, decían, ah, esto no puede ser bueno. Pasó en algún lugar, en algunas ciudades pasó. No en Medellín, pero sí pasó en algunas ciudades por fuera. Pero yo no me tomé personal. La verdad, me llenó más de más gasolina para levar. Pero sí me tocó, con un machete, con Pope y con el árabe, que éramos tres empezando con un camión atrás, o sea, buscando cómo abrir el camino. No sabíamos cómo, pero sabíamos que lo íbamos a lograr y aquí estamos. Fue muy difícil porque educar a la radio frente a que artistas colombianos haciendo reggaetón, educar a la televisión, artistas urbanos colombianos, al público en general, a la industria después en Estados Unidos, a la industria después del resto de México, por ejemplo. Fue una tarea súper tediosa. Y una cosa de la que tú has hablado antes, pero me gustaría repasarla ahora, era que antes de grabar, antes de tener ningún hit, también tú y Carol también hizo lo mismo. Ustedes hacían ese paseíto por todos los colegios de Medellín, en tu carro que se llamaba Rayo, ¿no? Sí, Rayo. ¿Y ahí el nombre del disco? Por ahí está mi primer Volkswagen, sí, sí, sí. Nosotros empezamos con colegios, esa fue como la puerta que nos permitió comercializarnos dentro de la ciudad. ¿Y eso era tú y un DJ? Sí, claro. ¿O eras tú solito? No, 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 tenía mi DJ, DJ Popa, que ya estaba conmigo, que hoy día seguimos siendo socios desde el día cero, estamos juntos. ¿Sigue aquí DJ Popa? Claro, y tenemos contrato de palabra, que es más importante que cualquier papel. So, creo que es, gracias, gracias. ¿Qué tan importante fueron esas 10.000 horas? De las que, ahí creo que pusiste tus 10.000 horas, ¿no? Hicimos como un millón y medio más bien, porque la verdad fue mucho trabajo, fue mucho trabajo, pero le agradezco muchísimo a todas las personas que me dieron la mano, porque los colegios, después universidades, fuimos subiendo de nivel, de colegio a universidad, de universidades fuimos como un PhD, pero fuimos haciendo realmente muchos procesos, todos los barrios de Medellín, todos los barrios de Bogotá, los barrios de Cali, de Barranquilla, o sea, Colombia entero lo hicimos, y así fue que nos dimos a conocer, porque acuerda que no había Spotify, no había nada de tipo de medios para, había YouTube, que sí ayudó muchísimo, sí. Sí, había YouTube. Ahora, quisiera que escucháramos un poquito de Mi Gente. Joyce, ¿podemos poner Mi Gente? Suéltelo. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. En mi opinión, esta es la canción que te llevó de ser un superstar latino a un superstar global. ¿Tú lo ves así? Eh, bueno, posiblemente sí lo veas tú. Yo creo que todavía no ha salido mi canción, por ser de lo que, creo que todavía falta mucho, pero, pero lo que estaba viendo es que no sé cómo pude con ese pelo que tenía en ese video. ¿Qué me pasó? Ay, a mí me gustaba el pelo. Estábamos, estábamos preocupados por el pelo. No, 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 no. Como a Daniel el travieso un poco. Sí, 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 pero obviamente si mi gente me dio muchas bendiciones, sí obviamente hizo parte de mi globalización como artista de poder sonar en Lituania, en Tailandia, en Indonesia, en Rusia, por el mundo entero. Creo que eso fue como un antes o un después de mi carrera, sin duda alguna. Y ahí fue ya la tarea más interesante de cómo seguir penetrando en otros mercados que no fuera solo Latinoamérica. Obviamente siento nuestra prioridad, pero el mundo es muy grande para seguirlo. Y cuando pasa algo así con un éxito tan grande, ¿eso se vuelve como un shock al sistema de alguna manera? Normalmente el que sigue uno siempre se descacha. O sea, descachar es como que no le funciona. Porque uno piensa que la música tiene fórmula y no tiene fórmula. Entonces uno dice, ah, ok, se pegó de esta manera, entonces vamos a otro ritmo de esa manera parecida. Y después, no pasa nada. Yo creo que eso es lo bueno de la música, que apenas pegas una de ese estilo y tan única, es mejor dejarla quieta para que no la comparen y ir totalmente para otro lado, que no tenga nada que ver con el sonido. Y después de ahí, sí, logramos mucho más éxitos globales. Pero después de mi gente, sí, ahí no fue que la otra la pegué de inmediatamente así. Y después llegaron muchos años de pegarla bastante. Pero ahí uno empieza a leer el público. Sin embargo, hoy en día, imposible de leerlo tal cual. ¿Diferente a hace cinco o seis años? ¿Lo ves? Sí, obviamente. Yo creo que todo va cambiando. Yo he podido tener la bendición de reinventarme durante los años y las diferentes generaciones que van saliendo del género. Pero hoy en día creo que lo veo mucho más complicado. Lo más complicado porque hay muchas más artistas. Y entre tantos millones de canciones que salen, que la tuya resalte, tienes que estar más enfocado realmente es en tu fan base, en tu familia, en tu círculo de gente que te sigue y estar concentrados en ellos y darle como un super service. A los superfans. A los superfans, 100%. De resto, es complicado, pero no es imposible para nada. Hoy en día, también los fenómenos que pasan con TikTok también han permitido que muchas canciones que, que de hecho, pocos conocían por medio de sus plataformas de streams, por TikTok explotaron. Pero no se puede concentrar a uno hoy día también a hacer música solo para TikTok porque entonces estás perdiendo tu esencia de qué es lo que quieres hacer. Hablando de tus superfans, vas a tener un especial, un live por Amazon, ¿no? Cuéntanos un poquito. Me acabo de enterar. Sí, el live de Amazon es el 7 de noviembre, si no estoy mal. Y es un show súper brutal que Amazon hace cada año. Y, bueno, si no estoy mal, creo que es como el primer latino. Así que está cool volver a hacer esas. ¿Es un live performance? Sí, 100%. ¿Y dónde lo graban? En Los Ángeles. Ok, pero es un live stream, o sea, ¿se graba en vivo? Sí, en vivo, 100%. ¿Y qué vas a tocar? Hay que romper. Hay que romper. Bueno, ¿cuántas canciones? Esa es por ahí una hora y media, por ahí. Ah, ¿es un concierto completo? Sí, claro, 100%. Obvio, obvio, si no, ¿para qué? Yo no sé. A mí eso de cantar poquito no me gusta. No, eso de hacer showsitos de 20 minutos, no. Es como si no le dan la comida que uno quiere y se la acaba, pues, y dice, no, no más. No, no se la come completa. Pues, yo, pues, lo mismo es con la música. Yo no soy capaz de... Hay montado una tarima por 20 minutos y me parece una falta de respetos con el público y conmigo mismo. Como que no puedo. Sigo cantando. Hoy tengo un evento contigo y posiblemente son 20, pero puede ser dos horas. Sí, porque esta noche hay un... Tenemos un concierto de artistas que están en tu disco. O sea, tú fuiste el curador del concierto. Sí. Entonces, ¿está Saiko Omar Kurs? Está Saiko de España, está Omar Kurs de Puerto Rico y está David de Puerto Rico. Ajá. Sí. Todos los puntos del Globo representados. Por todos lados. Y aquí está, pues, el colombiano representando y espero que el próximo año si lo podamos lograr nuevamente. Somos pura gente de Colombia también. Wow, ok. 100%. Ahora, José, tú hace como tres, cuatro años tuviste toda una... Una racha. Una racha. Sí, tuviste una racha que empezó con Residente y terminó con Residente, pongámoslo de esa manera, donde tuvieron ahí una serie de back and forths online, en Twitter. Tú criticaste a los Grammys, él te criticó a ti. Después hubo una... todo un asunto con un video de Tokisha que eventualmente tú bajaste de YouTube. Me pasó la tripleta completa. Sí, sí, vinieron de a tres. Una tras otra. Una tras otra. Y no sacaste un álbum en un par de años, pero no sacaste canciones. Pero no saqué el álbum por eso, yo no le voy a dar el gusto. No, no, yo sé, yo sé. Mucho menos, no, 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 realmente después de esa tormenta que me cayó y ese terremoto, pues aquí estamos y me siento cada vez más fuerte y mucho más maduro que antes. Y muy bien por ese buh, realmente es lo que importa. Sí, pues es que las carreras creo que es importante hablarlo aquí, porque como decía antes, hay mucha gente que está empezando sus carreras y las carreras suben y bajan. Sí. Y los momentos son buenos y son malos y son buenos y son malos. ¿Y cómo los sobrellevas tú? Yo creo que uno aprende más de las pérdidas que de la ganancia, ¿no? Yo creo que siempre que cuando todo está bien es porque algo está mal. O sea, hay que preguntarse cuando todo, porque han sido, no sé, como 13 años donde hemos hecho tantos, número uno, sin parar por mucho tiempo, cuando siento ese primer golpe, porque yo me sentía como, yo me reía y todo, yo, ¿por qué a estos malos les pasa todo eso? A mí no me pasa nada. Y yo era como que, y después cuando me pasó a mí, yo dije, ah, ok, yo no era la excepción. A mí también me toca. Y me sirvió mucho, hay mucho aprendizaje, me sirvió para saber quiénes son mis amigos y quiénes no son mis amigos, para entregarme más a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mis amigos más cercanos. Mucha gente realmente tuvo una actitud muy bonita conmigo, de acompañarme durante ese momento de oscuridad. Gracias a ellos llegó Río, mi hijo, y ahí ya como que mi vida se volvió a iluminar, más que todo. Pero es bueno saber que hay momentos complicados en las carreras y en la vida como tal. Toda mi carrera fue muy tranquila y nada de escándalos y después pasaron escándalos buscados, otros no buscados, otros llegaron por conveniencia de otras personas, otros no. Pero sin embargo me mantuve sólido, la verdad, apegado a mi familia y no hay nada que el poder de la música y el de arriba no pueda solucionarse, aquí estamos. ¿Cuál fue como tu gran lección? ¿Esa? Mi gran lección, es que fueron muchas, porque es que el bate llegó por aquí, otro bate llegó por acá, otro bate llegó por la espalda, cuchillo de frente, un tanque por allá de diagonal, un helicóptero, hubo muchas cosas, pero la verdad que aprendí, aprendí a ser resiliente, a rodearme mejor de las personas, en no confiar en todo el mundo y ser tan abierto a regalar mi corazón así fácilmente. Sin embargo mi naturaleza está siempre en ser noble, eso es mi madre que me enseñó. Entonces, sí tuve un momento en que me volví muy desconfiado, no quería hablar con nadie, nada, ni contarle nada, ni mis emociones, ni mis sentimientos, hasta que después dije yo como que, bueno, si me llego de rencor, al final el único que se está metiendo ese veneno soy yo, las otras personas están totalmente tranquilas. Entonces, me llené de mucha sabiduría en ese sentido, mi madre, mi mano derecha durante todas las situaciones, ella fue la causante que dijera, no responda, no diga nada y después del de arriba sigue mi madre y yo lo que ella diga lo voy a hacer. Y ahí vamos, pero pasamos muchas experiencias que hoy en día miro para atrás y digo, ah, qué bueno que pasaron porque cuando vengan de nuevo la vamos a tomar con mucha más madurez y mucha más tranquilidad. O sea, es muy difícil que alguien me quite la paz, la verdad. Ahora en Rayo, el disco nuevo, hay muchas voces nuevas como hemos estado diciendo, están los tres que van a tocar esta noche, pero hay muchos más. ¿Cómo tomó ese álbum, ese rumbo? Porque entre, ah, bueno, pues oigamos la canción con Fercho. Ah, dale, doble show. Let's go. Joyce, ¿can we play that one? Te gusta colaborar con el Fercho, ¿no? Es que muy buena. Él estuvo aquí, ah, el lunes. Sí, yo vi a Fercho por acá, claro, sí, pendiente de los parceros, 100%. Me encantó, creo que, bueno, Fade es uno de los máximos exponentes también que tienen reggaeton hoy día, parcero, colega, empezamos, nos conocimos mucho, mucho, mucho tiempo atrás y es increíble ver su crecimiento y me alegra mucho porque los éxitos de mis parceros son mis éxitos y eso me llena de mucha felicidad, la verdad. Y en este álbum entonces trajiste, además de Fade, la verdad es que la mayoría de los artistas, y creo que Chencho está ahí también, pero de resto la mayoría son nuevos. Sí, totalmente, Ryan, Ryan Castro de Medellín, Bless de Medellín, bueno, está también Karin León, está Chencho, Luar, la L, Davey Psycho, sí, la mayoría de gente nueva, 100%. ¿Y ese fue tu ánimo cuando empezaste a hacer el álbum o sencillamente empezó a pasar así? Es que este álbum se hizo en dos meses, o sea, no es que yo los tres años que no saqué un álbum, estuve trabajando tres años en un álbum, pues no tendría sentido la verdad, pero hace como, no sé, ocho meses empecé este álbum aquí en Miami casualmente, sin ninguna búsqueda de hacer un álbum, sino de pasarla bien en el estudio, como cuando empecé, que no tenía ninguna pretensión sino de ser feliz haciendo música comunicándome con mis amigos, con mi madre, con mi padre, con mi novia en ese momento. Entonces yo creo que hoy en día, gracias a Dios, poder hacer la música no desde la necesidad como lo hacíamos antes y poderlo hacer desde otro punto de vista y desde otra situación me permitió volver a conectarme con ese niño interior y disfrutar de la música sin importarme si vende o no vende, es realmente lo que me haga feliz a mí. Oye, se me olvidó, no puse esto en las preguntas, pero me encantó esa historia. Este año tocaste en Coachella también e invitaste a Will Smith. Cuéntanos cómo se dio eso. ¿Ustedes saben la historia de cómo se dio la invitada de Will Smith? Yo no me la sabía y me encanta. Cuéntanos. ¿Cómo se dio? Bueno, nosotros llevamos trabajando prácticamente un año para el show de Coachella, el montaje, porque realmente fue mucho tiempo para poder la parte técnica cumplirla. Normalmente en Coachella no dejan colgar nada porque los vientos son muy fuertes, entonces es posible que haya un problema, obviamente la parte técnica. Entonces nos tomamos el riesgo igual de hacer este OVNI o el UFO ahí arriba y fue como una tarea bien tediosa que se pudiera, de hecho, poner el día del show. No sabían si se iba a poder o no. Pero cuando hice este concepto de aliens es porque a mí me encantan los extraterrestres. Fuera de Wisin y Yandel también. Siempre he sido muy fanático de la vida extraterrestre, me causa mucha curiosidad. Y yo hago todo lo que haga feliz a mi niño interior. Entonces quise que el concepto del show de Coachella fuera extraterrestres. Y faltando como tres semanas para el show, sentí que algo me faltaba. Yo, ¿qué me falta? Y pensé cuando yo era niño, que era lo que más me hacía feliz cuando veía extraterrestres y fue hombres de negro. Y ahí fue cuando se me alumbró el bombillo y yo, bueno, si llamamos a Will Smith. Pero no conocías a Will Smith. No, no lo conocía. Ese no lo tenías en tus contactos de WhatsApp. No lo tenía en el contacto. Y como buen país arrebuscador, me conseguí el contacto del hombre, le metí una llamada por FaceTime y le expliqué mi sueño. Le expliqué mi sueño de artista a artista. Que la visión mía iba totalmente con el concepto. Y lo más bonito de eso es que ambos como que en el mismo tiempo fue que él tuvo su problema y yo tuve los míos. Y como que fue como un momento de silencio como por un par de dos años. Y cuando yo veo que uno de mis ídolos pasa por ese momento y después yo pasé por un momento difícil, totalmente me identifiqué mucho más con él. Porque la grandeza de una persona no la puede opacar uno o dos errores. Y eso es algo que yo dije, yo no voy a juzgar a Will Smith por su error, porque no se puede borrar toda la grandeza. No más eso. Exacto. Está bien. No está bien, pero hay que estar con las personas en los momentos difíciles. Y más cuando has visto que no se puede borrar el legado tan grande que ha hecho el hombre. Entonces como que ese error no puede borrar tanta inspiración. Entonces lo llamé y le expliqué lo que yo quería. Me dijo, dame una semana. Y yo, ay Dios mío. Entonces el primer día como buen país le mandé una foto de una virgencita. Al segundo día le mandé un muñeco de vudú. En serio, tengo las fotos de cada imagen. Después le mandé una foto. En Medellín hay una virgencita donde todo el mundo va. Le ponemos todas las velas ahí por. Hay un paisa por acá. La de la Huacatala. Muchas gracias, parcero. La virgencita de la Huacatala. Entonces yo me acuerdo que cuando yo iba a rezar allá antes, prendía mi velita, pedir por mi familia, por mis sueños. Entonces volví y le dije a un parcero que fuera y le tomara una foto. Con la fecha, puse el periódico al lado. Y le mandé. El man siempre le daba risa. Y ya como buen paisa me lo camellé a trabajar. Y al otro día el man me llama y dice, me convenciste. Así que gracias a la virgencita también. Oye, José, se nos acabó el tiempo, pero como es el último del día, me voy a tomar una licencia de cinco minutos. ¿Una qué? Una licencia de cinco minutos. Sí, claro, lo que quieras. Yo me quedo aquí a hablar. Hay cafecito. Ahora, decíamos el otro día que no hay OGs urbanos. No, no tenemos. ¿En el mundo latino todavía? En el mundo latino no tenemos el primer viejo, viejo de reggaetón. ¿Es han visto alguno? Que yo no lo he visto. Pero, como que. Díganle eso a Yankee. Yankee se ve como de doce. Yankee es al revés. Se va poniendo más joven cada vez que pasa el tiempo y lo sabemos. Yankee, ¿cuál es la clave? Tego también. Tego. Ok, puede ser Tego, pero ¿cuándo fue la última vez que lo vimos? En Tarima, sí, hace rato. O sea, no hemos visto. ¿Así bien, bien? O sea, que como un show, show. No lo hemos visto. O yo no he tenido la bendición de verlo. Pero todavía no tenemos el artista que veamos ahí y dice ¡Está viejo! Sí, tiene 70. Búsquenlo. Me avisan, me mandan una foto. No hay. Pero a mí me gusta eso. Y va a ser cool cuando veamos, cuando llegue ese momento, cómo va a ser la interacción con el público, cómo lo van a tomar las otras personas, las nuevas generaciones. Es interesante. O sea, quiere decir que a este género le falta cada día muchos más años. ¿Tú quieres ser el OG? ¿Quieres ser un OG en, a ver, 30 años? Sí, claro. ¿Cómo te quieres ver? Yo quiero durar más que Yankee. Sí, yo siempre lo he dicho. Y él lo sabe. Yo quiero ser uno de los que más ha durado vigente sin forzar. De una manera natural, que no se note. O sea, mis letras tienen que ir evolucionando y la música, pero no puedo estar cantando letras a un niño de 15 porque me va a ver chistoso. O sea, está bien que el sonido y los versos se comuniquen con los pelados, pero hay palabras que no me van a quedar. Porque ya soy un padre de familia, porque estoy en otra vuelta, porque simplemente no van con mi estilo. Pero desde aquí no nos lo esfuerce. Y que se vaya dando natural. Si me puede dar hasta los 60, hoy para adelante y sigo para encima. 100%. Bueno, yo voy a terminar con unas preguntas rápidas. Y no me voy a poner el público a hablar ni siquiera, no me voy a tener nada. Claro, sí, ya estamos aquí, ya parchen. Si él dice que sí. Sí, sí, obvio, hace rato no vengo acá. De verdad, no tenemos mucho tiempo. Me van a cortar la cabeza porque me pusieron más porque pedí. Sí. ¿Quién? Bueno, a ver, tres preguntas. Ay, Dios mío, no me pongan a mí a escoger. Qué estrés. Ay, Dios mío, ¿cuál es un acto que te encanta de tu hijo? Uuuh. Ay, eso está lindo, ok. Lo que me encanta de mi hijo es que yo pensé que iba a ser su maestro y él es el maestro mío. ¿Yo te rendí? Yeah. Epa. Bueno, yo me voy y te dejo aquí. Creo que voy yo. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿en algún momento te hacen? ¿Te has sentido perdido? Claro, uuuh, perdidísimo, desde que empecé. ¿Y qué haces? Recuerdo la razón por la cual tomé la decisión de ser artista y cuando veo que vuelvo a la esencia de por qué yo quise ser artista y no estamos hablando de la fama ni el dinero, sino conectar con los demás, es cuando vuelvo y digo, ok, ya sé por qué, sigo. Pero durante mis años de carrera, antes de que explotara mi carrera, siempre me perdía y me seguiré perdiendo, pero cada vez va a ser más fácil encontrar el camino. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, hola. Yo creo que no se ve cómo se siente, si se siente como... Hola, hola. ¿Pregado o no se siente como la música o se pega como se quiera? Es un buen punto. La verdad me siento empezando, me siento como un artista nuevo, como que a partir de Rayo empezó una nueva temporada. Y como siempre está entrenando ahí en el partido, empezamos con doble show, brutal con Fade. Usted se pega con los pies, sí, o no, se pega con los pies, pegado. Esa está buena. Sí, gracias. Si no, que se suena muy egocéntrico decir eso, es mi parte mejor que lo diga usted. Sale mejor. O sea, hable por mí. ¿Qué dirías tú si fuera yo? Yo diría que... Va, va. Hola, J Balvin. El mío. Hola, J Balvin. Hola, soy... Saluda, RD. Perdón, perdón, respetemos a la persona que tiene el micrófono. Hola, J Balvin. ¿Dónde estás? Yo acá. Hola, ahí estás. Hola, ¿qué tal? Soy Fía Bejar y mi pregunta para ti sería, ¿qué consejo le darías a los artistas nuevos cuando hay momentos en que, you know, quieres tirar la toalla y rendirte? ¿Qué consejos le podrías dar para que puedan continuar en este camino de la industria de la música, que no es un camino fácil? Sí, es bueno, realmente que tengamos claro que la música es un camino muy complicado. La música es bella, la industria es compleja. No podemos mezclar esa situación. Muchas veces hay un problema en la industria y le echamos la culpa a la música. La música no tiene culpa que sean nosotros los humanos los que nos compartimos de cierta manera dentro de la industria, porque no estoy exento de eso. Pero yo creo que lo más importante es que te robes de gente que sea sincera contigo, gente que te quiera por lo que eres y no por lo que representas o lo que vas a representar. Y que siempre recuerdes la razón por la cual quisiste empezar, volver a la esencia y quitarse como que toda esa neblina que te ciega muchas veces. Yes, Balbi. Dímelo. Te quería preguntar algo, un honor hablar contigo. Igualmente. Desde Venezuela. Te quería preguntar de cómo puedo hacer para grabar contigo. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Le vino que me muestre lo que tiene y le metemos y está bueno. Pero, ¿cómo te lo puedo mostrar? Pues ahorita aquí atrás y le pone ahí el sonido y ya lo escuchamos. ¿O lo quiere poner ahí? Venga, póngalo pues acá. Gracias. Venga pues yo lo escucho y lo ponemos aquí. A ver. Ay, yo veo. Démosle play a eso pues. ¿Y qué cantás? Música de rapero. Ok. Ay, yo veo. Pongamos uno pues. He estado con el Alfa. Con el Alfa. Saluda a IRD, manito. Y a mi gente. Pero hay una canción ahí para poner. Sí. Pedro el rapero oficial. Venga yo lo ayudo para que no tiemble pa. Ah. Ahí está. Pero sentate. Exacto. ¿Cuál es? Pedro el rapero oficial. Esta. Ok. ¿Cuál es la favorita? No importa, dale. No me lo estresen pues. Bravo. Ok. Tan. Ponga la que más le gusta pues. Ok. Pedro el rapero. Pedro tampoco. Sí. Esa sí. Dale pues. Pedro el rapero. Me pregunté por la fama que me enfoca. No está ahí. Y tú sabes bien que eso es así. Le dije soy diferente. Y preguntaron ¿cómo así? Y enseguida yo le respondí que tengo la retro uno, pero el flocito es nuevo. Tranquil homie que no retrocedo. Yo sé que soy pequeño, pero pa mí no es juego. Soy la pieza que no encaja en ese lego. Tengo la retro uno, pero el flocito es nuevo. Tranquil homie que no retrocedo. Yo sé que soy pequeño, pero pa mí no es juego. Soy la pieza que no encaja en ese lego. Lego. Duro. 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 Yo. Menos mal no me tocó en mi época este man porque me quita la carrera en un segundo, pues. Yo te admiro mucho porque hay que tener muchos pantalones para no tener miedo a decir. Gracias, gracias. Yo me quiero montar, parce. Felicidades, hermano. Eso está muy duro. Pedro, es Pedro. Pedro el rapero. Un aplauso para Pedro el rapero. Ya mismo lo sigo. Arroba. Dale. Si, dale. Yo te sigo ahí. Me manda un DM. Rapidísimo. Me salvé. Me salvé de Pedro el rapero. Sí, me lo ha tocado. Rapidísimo desde México. Y todo esto que se está dando con el regional colombiano. Te gustaría hacer una colaboración con algún mexicano regional. ¿Y con quién? ¿Por qué? Regional mexicano. Sí. O del tumbado que es una parte del regional. Bueno, con peso pluma yo tengo un tema grabado, pero no salí yo. Un saludo para Hassan. Sí, sí. Y yo tengo mucho cariño y mucho respeto por Hassan. Es una gran persona y hace poco lo acompañé a su show en Brooklyn la semana pasada. Nathanael. 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 Obviamente de los que abrieron las puertas también como de la nueva generación. Está brutal. Fuerza rígida también. ¿No? Es que harías mezcla. Sí, mezcla. Porque es que yo no soy como... Yo no me monto en la ola por montarme. No, realmente tengo que saber si yo puedo aportar y sentir que yo puedo hacer algo que eleve el sonido original de ellos. Es una cosa, pero prefiero que sea realmente una colaboración que es lo mejor de mi mundo y lo mejor de ellos. Que junte la cultura como siempre. Mil gracias. Bueno, tenemos tiempo para última, pero la última porque aquí ya me está haciendo... Una, dos, tres, cuatro. No, papi. No. No, no. Ah, no. Él está comodísimo, pero a mí... Contate que no me pongan al presidente en ir a preguntarme algo. Aquí me van a cerrar el almacén, desafortunadamente. Ok. Ok, hagámosla rápida, pues. El que tiene el micrófono ganó. Ah, míralo, aquí ya está. Un placer, J Balvin, Hanson Boy, La Picardía Urbana. Una de las canciones más chingas que he escuchado en toda mi vida. Y quiero saber si esa canción la compusiste porque te pasaba a ti y porque la viviste. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Uy, sí, esa sí la compusimos. Es verdad. Fue Sky y yo. Uf. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, Mayer. Que el otro día no me íbamos a olvidar. Y que nos íbamos a... Ok, ok. Sí, esa fue porque andaba yo... Estaba muy suelto en ese momento y no me enamoraba ni a bala, pues. Ay, ay, ay. Y sí, esa la hice con el corazón. Qué chimba, gracias. José. Ay, el de verde. Me está preguntando hace rato ahí. A mí me van a echar por culpa de él. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? A mí me encantaría trabajar contigo, Leila, entonces. Sería una buena oportunidad. Está controlado. No, pero de verdad... Desde ahí lo puedes gritar. De verdad, si ya nos toca cerrar después de este. Pero es que uno está viendo a Karol G. No, no, sí. Pero mira, de nada sirve. Por ejemplo, le he mandado mil mensajes a tu manager. ¿Pero a cuál? Ha sido, es escritora, es compositora. Sí. Y aparte es cantante. Así como le he mandado cansado de mandarle a muchos. Pero si le mando a mi papá, mi papá ya no trabaja conmigo. No, 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 no. Pero bueno, al último tengo que hacer el camino, ¿no? Sí. Porque todos los días hoy de que me levanto, como Paulet, se desayuno Paulet, seno Paulet. Amén. Todo el día Paulet. Amén. De acuerdo. Amén. Entonces me toca cuidarla, me toca tratar de sacar lo mejor de ella. Mi consejo para ti, que tú quisiera que me dieras a mí. ¿Qué más puedo hacer para poder tocar las puertas y tratar de que ayudar a las demás mujeres? Porque estoy cansado de que en todos lados me digan, ah, no, es mujer. No va. Ah, no, es que las mujeres no caben en ningún género. Inclusive en el género mexicano hay agregadoras que las presidentas son mujeres y me han dicho, no, no te preocupes, Justo. Por más dinero que tengas, Paulet no va a pegar. Lo más importante, ¿tú crees eso? No. Entonces no le creas. Mira, yo cuando empecé, yo fui político en México. Deja que José te diga. Y anduve casa por casa tocando puertas. Sí. Y en mi primera campaña todo el mundo me decía, no vas a ganar. Gracias a Dios en la tercera campaña gané. Exacto. Ok, entonces. Entonces te pueden cerrar las puertas mil veces y hay que seguir tocando hasta que a las tres mil ahora en la puerta. Gracias. Gracias. José, gracias. No se pierdan a José el jueves que se va a ganar el premio Spirit of Hope por su Vibra en Alta Foundation.